No se rompa la noche No se rompa la noche Por favor, que no se rompa Que sea sereno y largo Como el tallo de una rusa Que sea de luna blanca Con tu escarcha y con su sombra Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Y tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo el mundo de quien yo deseo Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, 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 tanto Y haremos locuras nuevas Con el amor que nos adorbe Haremos locuras nuevas Con el amor que nos adorbe Que no se rompa la noche Que no se rompa la noche Que no se rompa la noche Que no llegue la mañana Que no se rompa la noche Que no se rompa la noche Una noche larga, larga, que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Tengo que amarte mucho, y tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Tengo que amarte mucho, y tengo que amarte mucho, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, 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 que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Tengo que amarte mucho, y tengo que amarte mucho, pero no, yo te voy a enloquecer. Y adecuado por las nuevas con el amor que nos sobré.